bueno mi gente miren pero éste no se mira muy bien porque el humo que tiene miren así está quedando ya se empieza lo que es amelcochar ya seco bastante si había este soltado bastante agua pero miren ya está endurando y decirles que ya lo probé y están riquísimos tan sabrosos así que usted los quiere hacer ella en su casita su familia quiere probar si nunca los aprobados se los recomiendo que los haga porque están de chuparse los dedos están riquísimos ahí los tenemos pueden ver bastante uno porque está en fuego lento porque si los ponemos mucho fuego se nos van a secar muy rápido y si nos van a quemar así que por eso por eso se lo estamos haciendo fuego lento no se va a tener en la sopa no se va a preguntar así que la cara y los está moviendo desde levantarse y que caigan así que ricos tan si están quedando rico ya no probaste está caliente va que están ricos yo les yo no probé y lo sentí como puro sabor de jalea de piña que sabroso y lo vamos a dejar a fuego lento así que sólo les esté llegando el vapor porque están hirviendo para que se vaya a ir conservando haciendo más así que vamos a ver más adelantito bueno miren mi gente ya pasó más tiempo mire como pueden ver ya se ve más más negrito ya pues ya está dando ya casi va gritando el punto pero lo vamos a seguir dejando porque miren todavía escurre de la cuchara y lo queremos dejar un poco más durito y por allá viene la isa y el niñito que estaba acá y quedaron bastante pequeños no crecieron mucho el año pasado echaron pero eran más grandes pero si son plata pero si quedaron un poco pequeño y la mata es bastante pequeña me llega a mí a la cintura así que miren bastante pequeñita aquí tenemos los plátanos ya están sazonando porque ya la miren todo lo que tenía que no le sirvió ya he visto que hay quien es que se come lo que es esta pichota no sé qué sabor tendrá pero sí he visto que se la comen miren ahí están las florecitas miren por ahí anda y está más jugando con el bebé con el chichi dice ella con el niño es un vecinito los otros dos son primos y la otra niña es hermanita del niño son vecinito y ella anda jugando miren juntos hola así él así él y la otra seguimos con los mamones en el fuego en puro vapor voy a estar viendo bastante ya solo le vamos a dejar otra media hora yo seque otro poquito más no mucho y quedan listos para saborearlos así que mi gente aquí estamos miren ahumándonos acá estamos viendo lo que es los rumones gracias por estar acompañando gracias por cada like que nos regalan por su comentario muchísimas peticiones a cada uno de ustedes y les agradece mucho por ese enorme apoyo que nos están brindando y miren mi mamá tiene aquí unas siembras que es melón chino parece que me dijo que era miren por ahorita no han echado todavía no han floreado todavía no han floreado las matas pero ya están bien bonitas están un poco rabichitas les podría decir porque no tienen abono verdad pero a pesar de eso se ven bastante bonitas a pesar de que no tienen abono a pesar de que no tienen abono se ven bastante bonitas esperando que le florellen y esperando que le echen melones por el momento ahorita todavía no han floreado no le han echado todavía pero vamos a esperar y contarles mi gente que hoy en la mañana cayó un rayo aquí cerca de la casa de mi mamá miren por ahí tenemos un palo de coco a buena mañana eran iban a ser las 7 de la mañana cuando cayó ese rayo incluso decirles que hasta un este pájaro un zanate salió afectado porque según del impacto que dio el rayo y lo mató lo mató de un solo ya se los voy a ir a mostrar ahí para que vean que no es mentira la que yo les estoy dando que ahí está muerto el pajarito miren aquí anda una mariposita que bonita lástima que no se queda quietecita en el solo puesto miren aquí estaba lo que les estaba comentando aquí está el pajarito que pues mató el rayo pues cayó cerca acá en esos árboles en un palo de coco de estos tuvo que haber caído en unos tres días se va a ver cual en cual palo fue que cayó porque por el momento no se ve en cual pero un día de ese se va a ver cuando empiece lo que es el palo a secarse allí se va a ver que en cual fue que impactó el rayo mi mamá si vio dice cuando venía no sé que como fuego no sé que es lo que vio ella porque ya ya este estaba como les digo eran las iban a ser las 7 de la mañana cuando sucedió eso así que pues nos sacó un gran susto nos dio un tremendo susto a todos y pues mi mamá fue la que vio eso y por aquí viene esa mármela que mi amor que paso mi amor el pajarito mire el pajarito no lo toques mire el pajarito mi amor pobrecito el pajarito verdad va que pobrecito el pajarito mi amor y ella acariciando miren a ella acariciando así que gracias por habernos acompañado y saluditos para todos